Aunque mi vida esté de sombra llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer lo que he querido Toda repetición es una ofensa Y toda sugestión es un olvido Desdeños y semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envelizados con la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso de llevar hasta que muera Todo el odio y semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envelizados con la muerte De los envelizados con la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso de llevar hasta que muera Todo el odio mordaz que me acompaña No necesito amar, absurdo fuera No necesito amar, absurdo fuera Gracias por ver el video